Diario para estoicos. 6 de agosto. Siempre hay más espacio para maniobrar de lo que piensas. Aplíquese a pensar en las dificultades. Los tiempos difíciles pueden suavizarse, los apretados se amplían y las cargas pesadas pueden aligerarse para aquellos que pueden aplicar la presión correcta. Séneca, sobre la tranquilidad de la mente, 10.4b. ¿Alguna vez has perdido irremediablemente un juego que de repente se abrió de par en par y ganaste? ¿Recuerdas aquella vez en que creías que ibas a reprobar la prueba, pero con una noche entera y un poco de suerte lograste obtener un puntaje decente? ¿Esa corazonada que perseguiste a la que otros habrían renunciado, que resultó brillantemente? Es ese tipo de energía y creatividad y, sobre todo, fe en ti mismo lo que necesitas en este momento. El derrotismo no te llevará a ninguna parte, excepto la derrota. Pero concentrar todo su esfuerzo en el poco espacio, la pequeña oportunidad, es su mejor oportunidad. Un asistente de Lyndon Johnson comentó una vez que alrededor del hombre había un sentimiento, si hicieras todo, ganarías. Todo. O, como dijo Marco Aurelio, si es humanamente posible, puedes hacerlo.